Los argumentos que tengo son los silencios, son la palabra, la música, los sonidos. Todo esto para mí es fundamental para hacer radio. No solo una de estas cosas, todo. Pero al servicio del clima que quiero generar en el momento que lo estoy haciendo. No importa si vos vas a estar o no todo el tiempo. Pero la radio tiene nosotros que estar todo el tiempo para que cuando vos nos elijas, estemos ahí. Esa es la radio. Hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro. Es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola. Que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Hola, mi nombre es Belén Badía, soy locutora nacional, recibida en el año 2004 en Ether. Trabajo en Radio del Plata en el año 2007. Me animé a estudiar locución porque vi a mi tío, que además era mi padrino, feliz, realizándose él personalmente y transmitiendo un montón de cosas a través de la radio y de la televisión. Definitivamente este libro era necesario porque todos conocemos y conocimos a Juan Alberto Badía famoso y ya realizado, pero nunca entendimos cómo llegó hasta ese libro. Yo recomiendo Juan Alberto Badía, en mi vida, la autobiografía. Es un libro muy necesario para los que están estudiando la opusión, para los locutores y para todo el público en general que ha disfrutado y se ha conmovido con Juan Alberto en la televisión y en la radio. Es triste el olvido, es triste cuando nadie sabe que pasaste por esta vida. Es triste, es triste. Trascender es seguir viviendo. ¿Eh? Digo yo que no sé nada. Trascender es seguir viviendo. ¿Eh? Digo yo que no sé nada. Digo yo que no sé nada.